¡Ey! Muy buenas y tú aquí, soy KomenandoSego Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y tenemos un vídeo muy muy interesante Bueno, de fondo tenéis DMZ por camber un poco en Almazara Así no ponía a Sika Es un gameplay que tenía por ahí guardado hace tiempo Así que espero que os mole una partida que es muy surrealista Porque entré sin absolutamente nada Me quedé solo, una partida que la apuré Prácticamente hasta el final y que me llevé de todo Estuvo antes divertida, así que espero que os mole Ya que sé que hay fans por ahí en el canal de DMZ, aunque no lo subo mucho Pues alguna partida de vez en cuando me he echado Pero sí que es cierto que me enfoco mucho más En el Battle Royale o en resurgimiento El caso es que quería hablaros porque a partir Del código fuente de Warzone Mobile Que es una cosa que ya pasó hace bastante tiempo Como sabéis, pues hay gente que está Obteniendo información de archivos De mapas, armas, etc De hecho, ya os digo, hace unos cuantos meses Comentamos que se habían filtrado las armas Del Call of Duty 2024, es decir, el de Treyarch El nuevo Black Ops, a partir del Warzone Mobile, del código fuente, todas las armas Y ahora se han revelado Todos los mapas que van a meter, tanto en Warzone Mobile Como también algunos de ellos en Warzone 2 Y también en Modern Warfare 2 O sea que tenemos un vídeo completo de información Tengo por aquí toda la información El leaker se llama Task Force Leakers 141 De hecho, también el mismo filtró lo de las armas Yo no lo vi justamente a él, se lo vi a otro Pero bueno, ya sabéis que al final Hay varios leakers que se meten en el código fuente de los juegos Y van sacando información y todo eso Además hay que tener en cuenta que Es una cosa que él avisa Que las cosas que hay en el código fuente Pueden ser archivos de otros juegos O también puede ser que en un futuro no las saquen O que las aplacen al siguiente juego Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Puede ser que si aquí vais a ver un montón de mapas Yo que sé, 20 mapas Pues a lo mejor esos 20 mapas Tal y como van las temporadas de este juego A lo mejor después de lo que ha pasado Que sabéis que va a haber un DLC masivo De Modern Warfare 2 Y al final es un juego por el fracaso Entre comillas de la retención de jugadores Pues puede ser que parte de ese contenido Se mueva al siguiente juego Al que se supone que iba a ser el DLC Pues ahora va a ser un juego nuevo, ¿no? Y eso puede cambiar igualmente, ¿no? Y aparte de eso Para que veáis que es fiable Justamente hoy Cuando yo suba este vídeo Dentro de una hora más o menos Sacarán el pack de la tienda de Ghost El pack de la skin original De Modern Warfare 2019 No la del original original de Modern Warfare 2 La de 2019 La más cara, por ejemplo, que tengo ahí atrás, ¿no? Con un traje de buceo, creo Así que en teoría luego la sacarán Así que el que quiera pillársela Pues por ahí estará en la tienda, ¿no? En teoría Pero bueno, luego aparte de eso Como os digo Tiene un montón de tweets Con código fuente De un montón de mapas y todo eso Ya os digo que algunos pertenecen a Modern Warfare 2 Otros pertenecen a Warzone 2 Pero tenemos la siguiente información Bastante interesante, ¿vale? Porque en la información de mapas ¿Vale? De cómo se llaman los mapas De Warzone Tenemos Shaba Que se supone que es Almazra, ¿vale? Es como Hay mapas que están como en código Vamos a decir un nombre en código Para que no sepa exactamente cuál es, ¿no? Luego tenemos Biolab Que en teoría este es el edificio 21 Que este sería el de DMZ Tenemos Delta Que no se sabe exactamente Qué tipo de mapa es Al ser Delta Puede ser cualquier cosa Puede ser la D, por así decirlo Es decir, el cuarto mapa Que seguramente haría referencia A Fortune's Keep Podría ser O podría ser Verdans Quién sabe, ¿no? Y también está por ahí Sealion Que este es Ashica Island Que ya lo tenemos Tanto Almazra como Ashica Island En el edificio 21 ya lo tenemos Pero luego hay otro Que es un mapa Que a lo mejor descartan No lo sabemos Pero que ya lo comenté Cuando salió el juego Porque se vio el mapa En la campaña, ¿no? El mapa, digamos No táctico Sino un mapa en una mesa, ¿no? Que es el mapa de las almas El mapa de México Sabéis que De hecho en Guerra Terrestre Hay un mapa Que está basado en esa ciudad y tal Que no me acuerdo Cómo se llama exactamente ahora Creo que es, bueno El de Multi es Mercado Las Almas Pero el de Guerra Terrestre No me acuerdo exactamente Cómo se llama Guijarro era, ¿no? Si no me equivoco Entonces Esa parte sería Una parte del mapa total De Battle Royale Entonces A lo mejor de momento No meten Verdansk A lo mejor meten El Mercado Las Almas Como mapa completo de México Digamos Para Battle Royale No lo sabemos Pero al menos Están en los archivos del juego Dentro de los mapas De Warzone Así que eso es bastante interesante Y también es muy probable Que estos mapas Vengan también a Warzone Mobile En un futuro, ¿no? No inmediato Pero bueno Y por supuesto Si sacan este mapa El de Las Almas Pues no creo que sea un mapa Que saquen inmediatamente O sea No lo esperéis Ni para la temporada 3 Ni para la 4 A lo mejor para la 5 Para la 6 No lo sé Pero bueno Tal y como van las cosas Puede haber muchos cambios de planes Con lo cual Eso está ahí en el código fuente Y ahí se queda, ¿no? Luego tenemos En cuanto a mapas multijugador Bastantes Sinceramente, ¿vale? Os voy a decir todos los nombres Porque están en clave Y algunos de ellos Saben cuáles son exactamente Y otros no Por ejemplo Para que sepáis Entre ellos Tenemos por ejemplo Terminal Y Afghan Que son mapas de Modern Warfare 2 Tenemos Action Park Agent Perth Bitfarm Bounty Caves Afghan Que ese sería El Afghan de toda la vida De Modern Warfare 2 Caves Grunwar O sea, este sería Afgan Pero ampliado Guerra Terrestre ¿Vale? En una zona que sería La zona del Battle Royale ¿No? La de las cuevas y tal Luego tenemos Cruce Crypto DM Def Dogtown Dogtown Grunwar O sea, va a haber la versión pequeña Y la versión de Guerra Terrestre Exhum Exhum Grunwar O sea, que también será Versión pequeña y versión de Guerra Terrestre Fistown 6 contra 6 Que creo que este mapa Será el mapa De Sarith Bay Pero en versión recortada Es un mapa que tenemos ya En Almazra y en Guerra Terrestre Pero va a ser la versión recortada 6 contra 6 Float Bay Arena Floating Bay Forsaken Grunwar O sea, que será también Un mapa que ya tenemos Forsaken No sé cuál es exactamente Los que hay ahora mismo O sea, no se llama así Lo sé, pero Por referencia al nombre Podría intentar hacerme la idea Pero no sé cuál es Entonces van a sacar ese mapa también Para Guerra Terrestre Luego tenemos también Fort 6 V6 Death Fort Grunwar O sea, que va a haber Versión reducida Versión ampliada Para Guerra Terrestre Gulag Caves Lift También tenemos Ali Narcos Narcos Grunwar O sea, que va a haber Otra parte del mapa de las almas Que va a ser un mapa de multi Y que también va a ser De Guerra Terrestre Observatorio Observatorio Grunwar Que eso ya los tenemos Justamente ya sacados Justamente era el mapa de Dome Y el mapa de la versión Ampliada de Dome PP GW Grunwar No sé exactamente cuál es Regional GW Tampoco sé cuál es O sea, GW es Grunwar Vale, Guerra Terrestre O sea, que Bastantes mapas de Guerra Terrestre ¿No? Reach Reach Crest Sira 2 Death Tenant Tokio Y Warthorn Esos son todos los mapas Que están ahora mismo En el código fuente del juego Multijugador Normales y de Guerra Terrestre Y que algunos de ellos Seguramente como os digo Meterán en Warthorn Mobile De hecho, yo diría Que los que pone Death Puede que sean versiones de prueba Para Deaths Seguramente Y algunos de ellos Yo creo que son mapas Que a lo mejor ya están en el juego No lo sabemos, ¿vale? Pero, por ejemplo Observatorio ya está en el juego ¿No? Como tal lo metieron con esta temporada Y luego también tenemos Mapas de Gunfight Es decir, de tiroteo Tenemos Ali Tenemos Blacksite 2 Tenemos Canal Exhibit Long También tenemos Mercado Penthouse Estudio Estudio Teater Tokio Torn Tower 2 Y Trauma O sea que van a ser mapas De Gunfight Evidentemente no creo que saquen todos Ni de coña De salida de esta temporada 3 Recordad que está confirmado Tiroteo O Gunfight Como queréis llamarlo Para esta temporada 3 Pero yo creo que a lo mejor Sacan unos 4 o 5 mapas Como mucho Y luego pues cada temporada Te meterán 1 o 2 Y ya está, ¿no? Para seguir mantiendo el contenido Pero como os digo Al final tiene pinta De que es probable Que estos mapas Algunos de ellos Se los guarden Para el próximo juego No tenemos ni idea Pero bueno Entonces como veis Yo no sé por qué Activision sigue siendo tan cazurra De meter en los archivos del juego Tanto del mobile Como del Warzone 2 Todo lo que van a ir metiendo En el juego Porque recordad que Los packs de la tienda Muchos leakers Los sacan mucho antes De que salgan los packs O sea Tanto el personaje en sí Como las armas Como el nombre Todo, o sea Lo tienen todo Entonces es como que Lo van metiendo en el juego Y en vez de esconderlo mejor O meterlo cuando queda poco Meten todo ahí Ahí en batiburrillo Y dirán Bueno, si lo encuentra bien Pues que lo encuentre, ¿no? De hecho esta persona Creo que ya le han tirado La cuenta alguna que otra vez Y le han borrado algún post Con lo cual evidentemente Es verdad, ¿no? Así que nada señores Pues eso es todo Información bastante interesante Pero a mí me da Y me huele Que parte de estos mapas Que hemos estado comentando Y tal Los van a guardar Para el próximo juego Y sobre todo Pues importante Hablar de ese mapa De Warzone, ¿no? El de las almas Que puede ser un mapa muy interesante Y le puede dar Otro punto al juego Aunque actualmente Ya sabéis que En mi opinión Lo que está mal del juego No es el mapa Al Madara está bien Lo que pasa es que Algunas mecánicas Y el ritmo de partida No es el adecuado Comparado con lo que era En Warzone 1 Sinceramente Tanto en Verdans Como sobre todo Bueno, en Caldera Sí que es cierto Que hasta que hicieron Algunos cambios El juego estaba lento También en Warzone 1 Pero bueno A ver qué hace Así que nada Señores Si me ha gustado Me gusta Favoritos Y siempre más gente Nos vemos Adiós